Yo sabía que iba a morir y entró una preocupación en mí y yo empecé a llorar y la voz me decía dile a ellas que te mire los ojos y si no van a amanecer los dos muertos, pero aún todavía yo no entiendo lo que me está pasando, cuando de repente yo esa noche me acuesto, todo bien, por la mañana me levanto y digo ¿qué es lo que me pasa? ¿qué es lo que me pasa? Dios mío, yo le dije a la mujer que yo tenía, yo estaba loco y ella me dijo sí, tú también porque tú brincaste conmigo, en ese momento, ese fue un momento difícil para mí, porque ahí vienen las pruebas, cada vez que yo dormía yo veía ese toro grande, gigante que me perseguía en sueños, a los sueños, en una ocasión tuve un sueño, en una prueba tan grande le dije a Dios no aguanto más. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida, tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días, síguenos en nuestras redes, Excelencia Cristiana Televisión, esta es tu plataforma. Dios te bendiga, Dios te guarde, esta es otra entrega de su plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Testificando con Excelencia, yo sé que en este día tenemos un testimonio que será de mucha bendición para usted, para su casa, para su familia, para su ministerio, persona que se ha encontrado en momentos difíciles, persona que ha estado hundido en la droga, otro en el alcoholismo, otro en el homicidio, pero el Señor lo ha sacado de muerte a vida, de derrota en victoria, por eso hoy le traemos un munguido que será de bendición su testimonio para toda la persona que lo escuche, no se despegue de su dispositivo, compártalo con alguien, dele me gusta, porque esto bendecirá a toda la vida de la tierra. Munguido puede presentarte a esta audiencia. Amén. Mi nombre es Jonathan Calpio, vengo de la laguna de Nisibón, me congrego en la iglesia Asamblea de Dios El Chaday, mi pato Richardson y mi patora Miriam de Richardson. Allí estamos, frente al ministerio evangelístico Pasión por las Almas, predicando a Cristo a tiempo y afuera de tiempo en la calle. Queremos bendecir a los amigos y a las personas que tienen la oportunidad de escucharnos a través de Excelencia Cristiana. Amén. Ya ustedes escucharon su nombre. Él va a comenzar a testificar. Primero va a leer la palabra para darle apertura a este testimonio. Amén. Quiero leer en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 1. Es muy usual este verso y todo el mundo lo conoce. Y vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dicen así la letra. En el principio creó en el mensaje de la palabra. Nosotros reconocemos la Biblia como la palabra de Dios. Porque en nosotros la palabra ha producido cambio. Nos ha transformado. Nos ha dado vid de muerte. Hemos pasado a vida. Aleluya. Poderoso el Señor. Amén. ¿Cómo fue tu infancia? En los momentos de mi infancia, mi madre me cuenta que cuando ella tenía dos meses de embarazo, mi padre la abandonó. Yo conocí a mi padre a la edad de catorce años. Y fue un poco duro para mi madre. Tú me escuchas leyendo ahora, pero yo no estuve en estudio. Yo hice quinto curso. Porque cuando iba a la escuela iba a pelear. No me concentraba en la clase. Era un poco difícil para mí en ese tiempo. Y tuve mucho atelcado en la escuela. Pero cuando vine a los pies del Señor, el Señor me ha ayudado. Puedo leer la palabra. Bueno, usted me escuchó leyendo. Antes de encontrarme con el Señor, no podía leer así. Pero Dios ha hecho maravillas en nuestra vida. Y hemos sido transformados por el poder de Dios. ¿Cómo fue tu vida sin vivir con la presencia de un padre en la casa? Fue muy difícil. Mi madre trabajaba. Trabajó, se esforzó. Trató de darnos lo mejor. Yo no estudié por falta de diligencia de mi madre, sino porque yo era un poco la clase. Casi no me entraba, no me concentraba en los estudios. Pero mi madre trató de que yo estudiara. Pero no fue posible. Pero mi infancia fue un poco difícil al no tener a mi padre. Y vivir una vida sin un papá, muchas veces un poco riegoso. Y uno no conoce esa área de lo que es un padre. ¿Y cómo llegaste al mundo de la droga? ¿Cómo se fue desenlazando tu vida a través de vivir sin un padre? A través que no estudiaba, no te gustaba estudiar, nada de eso. ¿Cómo incurriste en el mundo de la droga? Mi hermano. Tengo un hermano de crianza. Mi madre, mi hermano, perdón, me introdujo en la droga. Él me dijo que la marihuana era buena, que eso engordaba a la gente, que era saludable. Es la forma de cómo el enemigo engañaba a muchos jóvenes. Porque la marihuana es el inicio para todo adicto a la droga. Es por ahí, por donde inicia. Dios. Y mi hermano me indujo por el camino de la droga, diciéndome que era bueno. Y yo empecé probando marihuana. Me decían que daba apetito, y es cierto. Y por ahí fue donde yo empecé. Pero la marihuana tiene algo que adicta a la persona. Y una vez que tú eres un adicto, entonces empiezas a aprimentar con otra droga. Y después de la marihuana, ¿qué pasaste? En un momento, un cuñado mío puso un punto al lado de mi casa. Y nosotros empezamos en ese mundo a vender droga, a trabajar en eso. Y en un momento yo sentía ya que vendía y tanto consumía. Y en un momento determinado, yo sentía que ya la marihuana no me hacía efecto. Que así es como hay muchos jóvenes atados hoy, que empezaron así. Y yo sentía que la marihuana ya no me hacía efecto. Y empecé a aprimentar con otra droga, especialmente con el CRA. Primero empezamos con el CRA y la marihuana. Y ahí fue fuerte, porque el CRA empezó a consumir nuestra vida. La droga te destruye física, moral y espiritual. Física es tu cuerpo, moral con tu familia y la sociedad, y espiritual con Dios. Destruye tu relación con Dios. Y en ese momento, ya en un momento empezamos a lavar las piedras. Quizás tú no entiendes si no he entrado a ese mundo, pero muchos jóvenes de los que me están mirando, ellos saben lo que es tirar las piedras con las cucharas. Dios mío. Y empezamos ya, la piedra nosotros la lavábamos en unas cucharas. Y eso era a diario, vivíamos bajo los efectos de la droga el día entero. Era terrible esa situación. Ya llegué a un momento de consumir tanta droga que... Ya yo sentía que mi vida, ya yo sentía un vacío. Empecé a sentir ese vacío. Y en un momento, ya cuando consumía, era tan fuerte. Muchos jóvenes de los que están escuchando saben que cuando una gente se mete en el vicio del CRA, el CRA llega a un momento que depende para lo que te dé. A uno le dan para robar, a otro para atracar, a otro hasta para matar. A mí me daba para buscar en la casa. ¿Para buscar en la casa? Sin estar buscando nada. Cuando estaba bajo el efecto de la droga, me ponía a buscar. Buscando por las esquinas, por todos lados, pero no estaba buscando nada. Pero no estaba buscando nada. Es el efecto de la droga ya cuando tú vas a un nivel muy fuerte. A otro, a alguna persona cuando consumen, le da para acechar. Otro le da para correr. O la policía me está buscando. Muchos jóvenes que me están mirando, ellos lo saben que es así. Porque lo que yo te estoy hablando es porque yo lo viví. Yo te estoy hablando de una experiencia que yo viví. Y en ese momento ya yo estaba que estaba buscando así por todos los lados y yo sentía ese vacío. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? Pero cada día me introducía más y más. En una oportunidad yo vi una familia evangélica que pasó frente a mi casa. Yo nunca había leído una Biblia. Yo nunca había orado. Ni siquiera un santo, nunca, nada. Y yo vi una familia que pasó por mi casa y en mi corazón se clavó unas preguntas. Y yo dije, guau, qué familia tan linda. Unos niños tan bien vestidos. Van para la iglesia. Si yo pudiera ser así. ¿Cuál fue la reacción de tu familia en el momento que se dieron cuenta que tú estabas consumiendo droga? Fuerte. Mi madre me aconsejaba, mis hermanos me aconsejaban. Yo siempre trataba de ignorar, como muchos jóvenes. Yo decía, yo estoy quitado. Pero al final la Biblia dice que Satanás no le abre la puerta a su presa. Yo en un momento llegué a quitarme por tres meses. Pero la vida te maltrata y te lleva otra vez. Y el nuevo volvía. Vuelve y cae en el vicio. Y esa era la forma, muchas veces yo trataba de refugiarme, pero volvía y caía en el vicio. Y mi madre, una mujer cristiana sirviendo al Señor, me decía, mi hijo me aconsejaba, pero yo no le aconsejo. Porque la droga llega a un momento que... Eso es un nivel... Te cauteriza la mente. Te ata la mente de una forma que ya tú no respondes por sí mismo. Si no, ya tú respondes con ira, con agresividad, porque ese mundo es agresivo. Se trata de tú hacer un nombre, de tú creerte que tú eres grande, de yo soy yo y a mí hay que respetarme. Y todo eso influyó en mi vida. Pero algo especial que yo quiero hablar es cómo el Señor llegó a mi vida. Yo tenía una mujer, la que hoy no es mi esposa, porque ella se convirtió, pero se apartó de los caminos del Señor y aún está apartada. Y yo pasé un proceso fuerte y tuve que... El Señor me intentó a dejarla. Tuve que quedarme solo. Entonces Dios me dio mi esposa y hoy estoy casado con Sara Alicia Ramírez. Santana y mi esposa. Y Dios empezó a obrar. Y ese día yo recuerdo que tuve una pelea con un joven porque nos engañó con un asunto de una droga. Y yo fui a cobrársela porque yo era agresivo. Él lo que hacía era atrascar puntos. Sí. ¿Qué sucede en el momento que él llegaba al punto? El jefe mío que era el encargado del punto, yo lo que hacía era vender y él era el dueño. Él me decía, cuando él venga aquí dale droga para que él no nos atraque. Y el jefe mío se la daba. Ese día él se llevó una droga y el jefe me dijo, bueno, ya el que sabe eres tú. Él tiene que pagártela. Y yo le dije, no hay problema porque tú le tienes miedo, yo no le tengo miedo. Y yo, a mí hay que pagármela, tú verás, porque el tipo sonaba. El tipo robaba y era un tipo de la capital que había llegado allá y ese tipo sonaba y todo el mundo le tenía miedo. Allá era el boom con él. Tenía su nombre. Tenía su nombre el tipo. Al cual él está vivo, por eso no doy su nombre. Por ética. No, que había hecho su nombre en la calle, que la gente lo conocía. Sí, la gente lo conocía y todo el mundo sabía quién era él. Y sabían que era un tipo peligroso. ¿Qué sucede en ese momento? Que él, yo voy a cobrarle la droga. Él me dijo, yo le dije, yo vine aquí porque necesito que tú me pagues la droga que te llevaste. Él me dijo a mí, tú eres un pariguayo para venir a mi casa a hacerme eso. A mí me respetan los hombres. ¡Wow! Y yo le dije, yo no tengo que ver si a ti te respetan los hombres. Yo no tengo que ver, yo quiero que tú me des el dinero. Y él me dijo, ok, yo te lo voy a dar para que no me haga escándalo. Y él me dio el dinero. Pero en lo que yo subí a mi casa, él dio la vuelta y subió y me está esperando allá. El tipo tenía una pistola ilegal que él no le empeñaba por droga. ¡Wow! Pero, ¿qué sucede? En ese momento, él parece que había perdido la pistola o no se la había vendido. Y él se encajó una pistola de juego y cogió para mi casa. Cuando yo llego allá, los hay yo parado en la puerta de mi casa. Él me dijo a mí, a mí me respetan los hombres. ¿Cómo es posible que tú vayas a mi casa? Se me escándalo. Yo le dije, me parece que tú has caminado un poco la calle. Porque si tú eres un tigre de la capital, como tú dices que tú eres, ¿cómo es posible que tú vengas a la casa, a mi casa, a hablarme duro frente a mi casa? Donde aquí hay que respetarme, yo le dije. Y ahí empezamos una pelea a la cual los vecinos se metieron. Yo salí un puñal, no lo puse porque la gente se metió. Pero a mí se me metió la cabeza a matarlo. Y en ese momento que se me entra eso en la cabeza, el enemigo me engaña. Duré tres días consumiendo drogas sin comer, solo en la mentalidad de quitarle la vida a ese tipo. Mátalo. Mátalo. Ahí es donde un día de eso yo salgo, salgo del punto, me voy a tomar. Cuando regreso a las tres de la mañana, con la mujer que yo tenía, yo llego a mi habitación. Y ahí es donde yo tengo el encuentro con el Señor. Yo hubiese tomado, hubiese consumido droga ese día. Yo para mí era imposible. Yo pensaba que Dios no podía entrar a un corazón en esa forma, porque yo no estaba borracho, había consumido, pero estaba en mi juicio normal. ¿Qué sucede cuando entramos a la habitación que empezamos a quitar, a desnudarnos para acostarnos? Yo empiezo a sentir una brisa fría. Hoy yo entiendo que es la presencia de Dios, pero en aquel momento yo no lo entendía, porque yo no conocía nada de eso de Dios. Pocos me habían predicado a mí. Y yo siento esa brisa. Y yo le digo a la mujer que yo tenía, tú sientes lo que yo siento. Ella me dijo, ¿el qué? Y yo siento una brisa fría. Algo que está entrando, algo sobrenatural. Y ella me dijo, no, yo no siento. Y cuando yo la miro, veo que ella teje la mano y los pies. ¡Wow! Hoy en día yo entiendo que a la presencia de Dios los demonios se manifiestan. Sí. Pero yo no sabía lo que estaba pasando en ese momento. Pero ella enlió la mano y los pies. Lo que yo entiendo ahora es que fue que la presencia de Dios inundó nuestra habitación. Y ella tenía un cuadro de Santa Marta, San Miguel. Y ella le ponía una vela y una flor. Pero yo no entendía nada de eso. Para mí eso era algo normal. Yo no entendía que ahí se encondía Satanás. A la presencia de Dios entrar, ella dobla la mano, los pies, y pone la cara mirando hacia arriba. Como que la amarraron. Manifestado el demonio. Y yo digo, ¿qué es esto? Y de repente, yo digo, Dios mío, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y qué es lo que yo siento? ¿Y qué es lo que pasa? De repente ahí mismo yo escucho la voz de Dios. Yo escucho esa voz que me dice, dile a ella que te mire los ojos. Y si no te mira los ojos, van a amanecer los dos muertos. ¡Wow! Y no solo me habló, sino que me confirmó como esta Biblia que yo tengo en la mano. Yo sabía que iba a morir. Y entró una preocupación en mí. Y yo empecé a llorar. Y la voz me decía, dile a ella que te mire los ojos y si no van a amanecer los dos muertos. Y de repente, yo me enfoco y me quedo mirando. Y le digo, yo empecé a buscar palabras lindas. Yo empecé a decirle, tú eres una guerrera, tú eres hermosa, mírame los ojos. Y le dije muchas palabras como para provocar que ella me mirara, pero ella no podía. Y yo recuerdo que yo caí en el suelo y yo me puse a llorar. Y yo dije, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Voy a morir. Y la voz volvió y me habló. Me dijo, yo soy tu solución. Wow, Dios santo. Santo. Yo siento la presencia de Dios. Me dijo, yo soy tu solución. Ponte al lado de esa lavadora. Yo tenía una lavadora nueva que había comprado en el cuarto. Y yo estaba tan preocupado en ese momento porque estoy sintiendo la muerte sobre mí. Wow. Y me dice, ponte al lado de la lavadora. Y yo corrí, me puse al lado de la lavadora. Cuando yo me puse al lado de la lavadora, yo empecé a brincar que pegaba el techo arriba. Pero hoy en día la presencia de Dios te sacude, te mueve. Tú sabes que es el Espíritu Santo. Pero imagínate mi preocupación. Yo no sabía que era Dios. ¿Qué te pasaba en ese momento? Yo estaba perdido. Wow. Y yo estoy danzando y me agarro los pies y no puedo pararme. Me agarro un pie y él y brincaba y me agarraba el otro y como quiera yo brincaba para arriba y brincaba más alto y brincaba. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que me está pasando? Wow. Y yo estaba en mi juicio normal porque yo veía todo y sabía, pero yo trataba de frenarme, pero yo no podía. Y yo dije, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, la voz volvió y me habló. Me dijo, dile a ella ahora en el nombre de Jesús que venga y brinque contigo. Pero yo no sabía que el nombre de Jesús tenía poder en ese tiempo. Ahora sí, yo lo entiendo. Pero en ese momento yo no sabía que el nombre de Jesús tenía poder. Wow. Yo sé que estoy brincando y la voz me dijo que le diga en el nombre de Jesús. Cuando yo le dije a ella en el nombre de Jesús, ven y brinca conmigo. Los demonios que la tenían agarraron, la soltaron y ella pita un grito. Y ella vino y se paró al lado y me brincaba del mismo alto junto conmigo. Fue libre en ese momento. Y yo, hay personas que dicen el Espíritu Santo no mora en vaso sucio, pero la palabra dice que el Espíritu Santo es que convence del pecado. Y si el Espíritu Santo es que convence del pecado, ¿cómo puede el Espíritu Santo convencer a un pecador si no se le acerca? Y en ese momento yo no entendía lo que estaba pasando y de repente yo me miré los brazos así y yo me veía los brazos como que me resplandecían. Y yo decía ¿qué me pasa? ¿qué es lo que yo tengo? Y salí para afuera y cuando salí para afuera empecé a brincar a tres de la mañana afuera en el patio sin poder detenerme. El barrio entero se levantó, la gente se levantaron y dijeron ahora sí es verdad que el hombre se fumó una droga peligrosa. La gente decía Andena se volvió loco. Ahora el hombre está loco y yo estaba brincando pero yo veía todo normal escuchaba lo que ellos decían y todo pero yo no me podía detener. Y en ese momento cuando estoy brincando afuera en el patio todo el mundo se levantó y empezaron la gente a hablar un hombre en droga y ahora está brincando para arriba y no se puede detener imagínate que la gente va a pensar. Se volvió loco la droga. Dieron el hombre está loco ahora sí es verdad que se volvió loco. Fueron a buscar a mi madre y cuando mi madre viene llorando dando gritos me dice ella viene y cuando yo la vi yo bajé la cabeza y yo dije Dios mío ¿qué hago? ¿qué voy a hacer ahora? ¿qué vergüenza tengo? Yo no me puedo detener y yo mientras brincaba yo decía mañana voy a ser cristiano pero no era yo que quería hablar de eso. Mañana yo voy a ser cristiano y yo decía yo estoy llorando por ustedes no por mí porque ya yo voy a ser cristiano pero yo no entendía por qué yo decía esa palabra y cuando mi madre viene llorando llorando que le dijeron que yo estaba brincando mi madre viene dando gritos y yo digo Dios mío ahora y la voz volvió y me habló dile a ella que los cobardes no entran y ella tiene miedo. Yo no sé ni por qué yo estaba hablando de esos tipos de cosas porque yo no conocía la Biblia y yo no conocía nada y yo le dije hay una voz que me habló y me dijo que te diga que los cobardes no entran y tú tienes miedo y mi mamá se secó la lágrima y se paró de llorar como que fue un calmante y me dijo verdad yo le dije sí pero aún todavía yo no entiendo lo que me está pasando cuando de repente yo esa noche termino me acuesto todo bien por la mañana me levanto y digo ¿qué es lo que me pasa? ¿qué fue lo que me pasa? Dios mío y es que yo estaba yo le dije a la mujer que yo tenía yo estaba loco y ella me dijo sí tú también porque tú brincaste conmigo Dios mío yo le decía cada vez que yo decía yo estaba loco porque para mí yo estaba loco pero que yo vi toda la escena no me podía detener y yo le dije a ella yo le dije a ella yo estaba loco ella me dijo sí yo le dije tú también porque tú brincaste conmigo ella me dijo bote esos cuadros que le vamos a servir a un Dios verdadero llegó la liberación en ese momento llegó la liberación no había pastor no había evangelista el Espíritu Santo yo tuve un encuentro personal con él y en ese momento yo no lo entendía Dios mío pero antes de usted tener ese encuentro con el Señor a usted le habían predicado la palabra alguna vez usted había pensado algún día ser cristiano sí yo te comentaba ahorita que antes yo vi una persona que pasaron cristiano pero yo no entendía yo vi una familia pero yo no entendía en realidad lo que era ser cristiano yo no comprendía lo que significaba ser cristiano servir a Dios yo veía como gente normal pero que yo le veía otro estilo de vida si eso yo lo anhelaba pero en realidad no sabía lo que era servir a Dios porque para uno poder servir a Dios hay que tener un encuentro con el Señor para uno entender las cosas como son y que sucede en ese trayecto cuando al otro día yo salgo y recuerdo que en la iglesia donde me congrego venían saliendo venían saliendo la persona de la iglesia que el culto se hubiese terminado y una sierva me dice Cristo te ama y yo le dije si supiera que Dios trató conmigo anoche wow anoche Dios santo algo que se me quedó fue que el Espíritu el Señor me habló en la mañana y me dijo busca María que ella te va a decir que fue lo que te pasó busca María una sierva yo no entendía lo que me había pasado porque imagínate como yo puedo saber lo que me está pasando yo no entendía que era Dios tratando conmigo solamente estaba sintiendo y yo sentí el fuego y todo pero no sabía cuando María viene me dice el Señor te hizo un llamado poderoso y tienes que arrepentir y yo dije arrepentime no así no y salí y me fui que pasa cuando yo salí para abajo ahí es que tengo el encuentro con la sierva que está saliendo de la iglesia y me dice Cristo te ama yo le dije Dios trató conmigo anoche me dijo pues ven y me agarró de mano y me llevó a la casa del pastor sin yo darme cuenta me agarró casi a la mala el pastor me dice ella le dijo él vino a convertirse y el pastor me dijo y yo me hinqué Dios mío y cuando yo me hinco el pastor me dice confíese y yo confieso y ahí empiezo la vida rutinaria pero que en el evangelio que sucede cuando tengo como 15 días en el evangelio yo digo así yo digo todavía yo huelía a droga en ese momento llega una sierva danzando en el Espíritu Santo y se me acerca yo casi mente echo para atrás porque yo digo Dios mío y que es esto y me dice así dice el Señor te llamé como evangelista llevará mi palabra y al final patrullará una iglesia yo me fui para mi casa y empecé a llorar y yo le dije esta mujer está loca porque como yo no sé leer yo no sé escribir bien yo no sé nada como esto que yo voy a ser evangelista yo me da vergüenza tomar un micrófono y hablar y ahí yo recuerdo la primera oración que yo hice la primera oración que yo hice fue que yo le dije Señor para que tú me llamaste yo no sirvo porque yo vengo de un mundo de droga y ahora el Señor dice que yo soy evangelista y yo dije Señor para que tú me llamaste si yo no sirvo ¿cómo fue tu vida después un mes en el evangelio en el mundo consumía droga te dedicaba a la venta de droga y ahora tienes un mes en el evangelio no consumiendo droga no vendiendo droga ¿cómo tú podías llevar el pan de cada día a tu casa? ¿cómo te sentí en ese momento? en ese momento ese fue un momento difícil para mí porque ahí viene la prueba yo empecé en una persecución tremenda cada vez que yo dormía yo veía ese toro grande gigante que me perseguía en sueño a los sueños en una ocasión tuve un sueño en una prueba tan grande le dije a Dios no aguanto más dime qué hago y recuerdo que tuve un sueño y el sueño fue que había un árbol grande y había un toro negro con un becerro pequeño y yo recuerdo que el toro se me envaló atrás y yo me enganché en la mata y el toro se acotó debajo de la mata y miraba con los ojos grandes para arriba y yo estaba enganchado en la mata y yo dije ¿qué es esto? y cuando desperté el Espíritu Santo me dijo el árbol es el evangelio y el toro es el diablo que te está persiguiendo mientras te mantengas en el árbol no hay problema y yo dije wow gloria a Dios porque estaba teniendo mucha persecución ¿qué sucede? después de un mes de cristiano ahí empiezo la batalla de la fe que toda gente que viene de las calles tuve una caída tuve una caída ya como al año de ser cristiano tuve una caída pero antes de entrar esa parte de la caída después del año quiero que me digas ¿qué decían tus amigos? la gente con los que tú compartías con los que consumía droga el jefe del punto también que te decían en ese momento que tú le dijiste soy evangélico acepté a Cristo en mi corazón ellos dijeron está loco le damos ¿te dieron días? sí me dijeron ese va a durar pocos días en un momento el Espíritu Santo me dijo que yo iba a caer preso y yo se lo dije ahora es que él está loco y a los par de días cayeron presos wow Dios cayeron todos presos y ellos decían que yo estaba loco pero cuando cayeron presos uno éramos dos compañeros que siempre andábamos juntos cuando yo me convierto hay otro joven que viene a ser compañero de él y ese le echan cinco años de cárcel eso me tocaba a mí wow como al mes de estar junto con de ellos a juntarse y yo apartarme sí él cayó preso hizo cinco años esa cárcel me tocaba a mí de donde me libró el Señor wow que misericordia Dios nos permitió que yo fuera a la cárcel Dios mío yo digo wow Dios siempre llega a tiempo Dios llega en el momento preciso a una vida y yo digo Dios mío gracias porque tú me libraste hoy en día yo veo tantos amigos míos atados en la droga jóvenes que compartí con ellos y les predico les hablo les digo Cristo cambia Cristo transforma y muchos de ellos están cediendo al llamado están viniendo a los pies del Señor otros todavía están orando por ellos pero Dios se ha glorificado de manera especial en nuestra vida enlace de tiempo Dios me da un sueño yo me separo de la mujer que tengo que tenía en el mundo me quedo solo en Cristo el Señor me da un sueño ahí fue donde empezó la guerra grande Dios me mostró mi esposa en un sueño yo le pregunté Señor ¿quién es mi esposa? todo hombre de Dios y los jóvenes que me están mirando que tienen ministerio tienes que buscar a tu esposa orando pedirle al Señor que te muestre primero quién es tu esposa porque hoy en día hay mucho vandalismo evangélico jóvenes que se están adelantando al tiempo y yo quiero decirte que Dios tiene una esposa para ti pero tú tienes que esperar el tiempo y alinearte en oración y preguntarle a Dios quién es porque sabe algo yo me casé con mi esposa y cuando me casé antes de comprometerme yo sabía quién era o sea cuando yo me comprometía yo sabía en lo que estaba porque el Señor me la mostró sin ni siquiera yo pensar en eso en un momento yo le dije Señor ¿quién es mi esposa? y Dios me da un sueño poniéndole un anillo en el dedo ella vestía de novia y yo dije no eso Señor eso eres tú yo voy a pedir una confirmación porque hay que poner hay que pedir confirmación yo le dije Señor si el sueño que tú me diste es real yo te voy a poner una señal que mi esposa venga a la iglesia el domingo no vestía de rojo ni de azul ni de blanco porque esos colores son comunes que venga vestida de morado entero algo diferente vestido de morado entero varón de aquí a la capital tú buscas una gente vestida de morado y tú no lo encuentras tú puedes hay una blusa una falda pero de las cabezas a los pies yo puse esa señal cuando yo llego a la iglesia por poco me caigo para atrás cuando yo vi a esa joven con ese vestido morado que tengo una foto ahí ahorita te la voy a mostrar morado entero un morado que alumbraba yo dije wow y me puse contento dije esta es mi esposa Dios me confirmó pero ella no sabe nada yo voy donde la madre y le digo voy donde mi pastor el pastor el señor me dijo esto voy donde la madre de ella y me dijo no se lo diga a su padre porque si tú se lo dices a su papá tú vas a tener problemas porque la muchacha es profesora es de su casa nunca andado a la calle criar en el evangelio una joven que el pueblo es un ejemplo ahora yo soy un delincuente que vengo de la calle Dios me dijo que ella es mi esposa imagínate el lío que se armó ni lo impío querían que ella fuera mi esposa un hombre que viene de la droga de la droga viene de vender droga de hacer cosas en la calle y hoy tiene una familia se va a casar se casó con esa joven la gente no reúne las condiciones pero cuando Dios elige a alguien para estar a tu lado no importa lo que la gente piense mucho de la familia se pusieron en contra los comentarios el papá me dijo cuando el papá lo supo que yo no se lo dije porque la madre me dijo que no se lo dijera me dijo con mucho respeto porque es un hombre cristiano de Dios me dijo varón lamentablemente tú tienes que dejar de venir a mi casa en otras palabras me votó retírate y yo me fui tranquilo porque cuando Dios habla si Dios te dio una promesa tú no tienes que empujar ya se va a cumplir no si Dios te abrió una puerta no hay que empujarla si Dios la abrió está abierta y si Dios la cerró está cerrada y en ese momento empezó la persecución pasaron 10 años 10 años después que después que ahora después que Dios me dio la palabra pasaron 10 años espérese vamos a hacer un esto aquí 10 años después de que Dios le entregó la palabra de que Dios me dio la palabra ¿no es que usted se casó con esa joven que Dios le abrió? pasaron 10 años nos casamos ahora en este año en febrero el 19 de febrero 2021 y en plena pandemia nos casamos y te tengo para decirte que nos dieron 200 y pico de regalos y fue una boda como poca boda se han celebrado en la laguna de Nisibó eso quedó en la historia ahorita te voy a enseñar la foto eso fue todo el mundo eso quedó y ni estaba trabajando yo ni ella tampoco Dios o sea Dios permitió que fuera así para que la gloria sea de Dios porque cuando Dios va a hacer algo no hay que ayudar no 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 el Señor me dice no te quiero trabajando a ningún hombre te quiero dedicado al ministerio y eso me costó mucho porque es difícil cuando Dios te llama cuando Dios te llama a tiempo completo eso es difícil ahora yo entiendo porque las palabras dicen que Juan el Bautista vivía en el desierto porque cuando Dios te llama para algo grande Dios te separa Dios te separa si Dios te llamó para algo grande Dios te separa muchas veces tú vas a tener que dice la palabra que Juan el Bautista vestía hasta un tipo de ropa raro y comía a mí el silvete porque Dios te separa y en ese momento cuando el Señor me dijo te quiero a tiempo completo yo no entendí eso eso no cabía en mi mente empecé a luchar con el Señor me descarrié por motivo de un trabajo que el Señor me dijo que no cogiera y yo cogí desobedecir si Dios te está llamando a tiempo completo obedece al llamado ahora mismo eso se critica mucho hay muchas críticas la gente opina mucho pero cuando Dios te llamó Dios te respalda pero hubo un punto que yo quiero que usted toque es que usted dijo que después de un año usted tuvo una caída también me dice que tomó un trabajo y se apartó del Señor en ese momento nunca incurrió de nuevo en la droga nunca volvió a su pasado y como pudo restaurarse porque aquí no solamente queremos presentar la enfermedad aquí queremos representar la cura gente que en un momento cayeron pero también se puede levantar que tu caída no determina lo que tú eres Dios me llamó y que sucede si Dios te llamó amigo que me está escuchando tu caída no detiene el propósito de Dios el proceso que tú estás pasando no limita lo que Dios dijo que va a hacer contigo cuando yo caí volví a la droga me había atado en un momento le dije a Dios que me quitara la vida porque en el mundo yo sentía que Dios me perseguía pero cuando estaba en la iglesia era una lucha tremenda una guerra yo decía Dios mío quítame la vida no quiero estar vivo porque en el mundo mira lo que soy un desecho una basura pero en el evangelio me es difícil el enemigo me hace la guerra y recuerdo que Dios mandó a una persona y me dijo Dios me dio una palabra para ti y yo dije ¿cuál es la palabra? me dijo dice el Señor que tú eres importante para Él en un momento donde yo le digo al Señor que me quite la vida el Señor me dice que yo soy importante para Él para que tú veas el amor de Dios demasiado amor y en ese proceso de que vuelvo al mundo fue fuerte fue muy difícil verme atado otra vez en la droga mucha gente me señalaba y me decían Dios te va a matar te va a dar la espalda sí porque la gente suele a veces que ellos piensan ellos no piensan en que el enemigo te tumba en que tú tienes una caída que fue el enemigo sino la gente tiende a acusar y la gente me decía Dios te va a matar y yo dije eso es lo único que me falta ya porque descarriado y que Dios ahora me mata deseaba la muerte en algunos momentos y deseaba morir muchas veces atado por el vicio era fuerte llega un momento cuando Dios usa una sielva y me dice dice el señor que voy a voy a usar personas para que te bendiga ahí es donde yo tuve un encuentro con un amigo que hasta el sol de hoy me está ayudando pusimos una tiendecita David Rodríguez Boricua en Puerto Rico quizá él pueda ver esta transmisión ha sido de bendición en mi vida porque yo empecé a predicar en la guagua en los buses y ese día yo me paro a predicar en la guagua si Dios te va a bendecir te va a bendecir en el propósito si Dios te llamó para que prediques predica porque Dios te va a bendecir a través de las predicas en ese momento yo tengo un encuentro con ese hombre yo voy a una guagua y me paro a predicar desde que yo estoy predicando él toma el teléfono yo saludo yo le bendiga el chofer me permite predicar el chofer me da el permiso él saca el teléfono y empieza a grabar yo no sé que él es borico porque él es trigueñito así como tú estaba predicando la palabra no sabía quién yo no sé quién es yo no lo conozco y yo empecé a predicar y él empieza a llorar y a grabar en un momento que él está llorando yo predico y me siento una joven me dice el hombre de al lado está llorando dile algo y yo lo veo que está llorando y yo me detengo y lo miro le digo en qué le puedo ayudar él me dice no puedo hablar lo veo que las lágrimas están corriendo él me dice no puedo hablar porque esas palabras que tú predicaste me chocaron tan fuerte que si hablo voy a llorar él me dijo coge mi número y yo le di mi número y me dijo cuando yo llegue allá yo te llamo recuerdo que cuando él llegó a Puerto Rico él me llama y empieza a llorar y me dice yo no sé pero lo que pasó en mi vida fue algo fuerte Dios me ha chocado yo no sé qué fue lo que me pasó pero yo te quiero ayudar con la palabra que usted estaba predicando fue impactado fue impactado con la palabra y ahí Dios me conecta con él y él me dice yo te quiero ayudar yo le digo no tú no puedes ayudarme porque a veces hay que tener cuenta en estos caminos yo le dije tú no puedes ayudarme porque el que me llamó fue Dios y Dios me reparda él me dijo no yo te quiero ayudar yo no sé lo que yo voy a hacer pero yo te quiero ayudar en esos momentos él me compra dos bocinas un micrófono una consola y me la envía me dice eso es para que tú sigas predicando sigas predicando la palabra él lleva el video y se lo muestra a un pastor amigo mío que visitó este país por primera vez ha venido dos veces nunca había visitado este país Marlon Velázquez que yo sé que también él va a ver la entrevista Dios lo bendiga quiero bendecirlo en el nombre de Jesús y él le lleva el video Marlon mira este predicador se parece a ti que tú te metes en los caceríos él te estaba en una guagua predicando y Marlon mira el video y dice yo nunca he ido a República Dominicana pero yo lo quiero conocer hasta que llegue el momento y yo le hago la invitación él viene aquí a República Dominicana a conocerme empezamos él cogió mi número empezamos a hablar por videollamada yo preparo una campaña en Nisibón y él viene a este país cuando él vino nunca hubiera venido eso fue extraordinario tremendo Dios se glorificó Dios se glorificó en esta semana ya en Nisibón poderosamente las almas arrepintiéndose que sucede que él se va entonces regresa como al como al mes 15 días vuelve con su esposa la patora un diácono el evangelista la cual ellos también me hicieron una invitación yo estoy esperando que todo esto calme y ahí estaremos viendo la promesa de Dios cumpliéndose yo digo estas son promesas que Dios me dio que estamos esperando que abran la embajada para ver si podemos ir a esa isla a predicar una de las partes donde el Señor nos ha dicho que tenemos que ir a distintos lugares amén wow tremendo siervo Dios te bendiga Dios te guarde este fue un testimonio de un hombre que a los 14 años todavía no había conocido a su padre incurrió en el mundo de la droga la consumía la vendía pero en un momento en una noche inesperada tuvo un encuentro con el Señor llegó un momento donde la gente decía que él estaba loco pero esa locura que para mucho era locura para él iba a ser su salvación hoy está aquí el Señor le entregó una palabra de que se iba a casar con alguien después de 10 años fue que se cumplió esa palabra hoy es un siervo un evangelista para las naciones tiene su familia y ha sido lavado por la sangre de Cristo con usted Dios también lo puede hacer ungido a una oración por esa gente ahí que están conectadas que estaban así mismo como tú estabas en el mundo de la droga que sentían que no servían para nada pero hoy con ese testimonio van a recibir esta palabra de verdad amén porque el propósito de este testimonio es que ellos entiendan como Dios nos sacó y que hay mucha vida que está marcada que yo sé que el Señor también lo va a sacar y vamos a orar ahora para que Dios rompa cadenas y para que liberte los que están atados Padre Santo Eterno Dios Señor Jesús en esta hora Señor te presentamos cada uno de los amigos y las personas que están detrás de las cámaras Señor que nos están mirando a través de este testimonio te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret Padre que tú te glorifique Señor que tú rompas las cadenas que lo atan Padre que tú lo liberte de la esclavitud del pecado que tú rompas todo vicio de droga en el nombre de Jesús de Nazaret declaramos liberación declaramos rompimiento declaramos que la gloria de Dios se va a manifestar en los hogares y que la vida va a ser empatada por el poder de Dios en el nombre de Jesús declaramos liberación declaramos las almas libres para Cristo en el nombre de Jesús de Nazaret amén y amén amén Dios te bendiga Dios te guarde esta fue otra entrega de su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el espacio testificando con excelencia no olvides suscribirte y activar la campanita y compartir este mensaje con muchas personas que yo sé que será de bendición Dios te guarde y Dios te bendiga Shalom Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes Excelencia Cristiana Televisión esta es tu plataforma gracias por ver el video gracias por ver el video